Ok, chicas, te levantas, te levantas y sigues ¡Puro codiciado, locos! Ok Golpes de la vida me sacaron adelante A león como lo pinté, no pongan de contrincante Gracias a la vida, orgulloso de mis padres Con un tequila, voy cante y cante Con la vida, si te caes no pasa nada Hay que levantarse y dar papaya Pensando en grande, sin miedo a nada Hay gente buena, hay gente mala Si alguien pregunta, no dice nada Golpes de la vida me sacaron adelante Algo contento, que siempre tienes que atorar Eres mala cobardía, porque queremos ser grandes De día y de noche, salgo a la calle La verdad es oscura y polarizada Nunca ando solo, traigo una escuadra También un loco, que no habla nada Pero te sientas cuando te paras Y tengo apoyo de gente brava Ya conocimos de todo Vivo la vida a mi modo Y nunca me miran solo Y si ando solo, les salgo al toro Y vivir la vida es bonita Tengo varias noviecitas Y les caigo de visita Ser el dinero, la fama mía No sabes si es bueno o si es malo ante la gente Se mira tranquilo, pero es muy inteligente Creo que nadie sabe lo que pasa por su mente Sin tus diamantes, brilla igualmente No se rola, tranquilo, pa' agarrar calma Muchas mujeres, muy mala fama Salgo de viaje Y ella me llama, yo no la quiero Y ella me ama, soy mexicano Soy de Tijuana Ya conocimos de todo Vivo la vida a mi modo Y nunca me miran solo Y si ando solo, les salgo al toro Viven la vida es bonita Tengo varias noviecitas Y les caigo de visita Ser el dinero, la fama mía ¿Dónde está mi banda? Mi banda, ¿dónde está mi banda? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Banda? ¿Cuál banda, Eric? Siempre has estado solo ¿Mi banda? ¿Dónde están mis amigos? Tengo a mis amigos, tengo que ir a cantar Tengo que dar un concierto ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Mi banda ¿Dónde está mi banda? Y no ¿Dónde está mi banda? Mi banda ¿Dónde está mi banda? ¡Suscríbete al canal!